¡Suscríbete! 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 ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Puedes hablar, ah? Ah, de todas maneras. ¿Vos sos un modelo de maniquí, no? No, nada que ver. ¿Puedes conversar con la chica? Así es, puedo bajarme, conversar. ¡Es bien alto! ¿Cómo? ¿Te gusta ser modelo? Sí, la verdad que sí, gracias, sí, me gusta. ¿Modelo de qué? Modelo de pasarela, gráfica y comerciales. ¿Qué te gusta modelar? Camisa, ropa interior, zapatos. Todo. En la pasarela todo, camisa, zapatos, todo en general. ¿Qué es? En boxeer, ropa interior, sí, ¿por qué no? Gracias a Dios, Dios, me dio un buen cuerpo, puedo hacerlo. Un chico seguro, está bien. De todas maneras. ¿Cuántas horas tienes que estar parado ahí? 15 minutos, nada más. ¿15 minutos? Sí. Bien fácil, te la llevas, ¿no? No, debo bajo y ahí me vuelvo a subir otros 15. ¿Y así por cuántas veces? Una hora en total. Está bien. ¿Y te gusta que te miren? Es trabajo, ¿no? Es trabajo. ¿Qué parte de tu cuerpo crees que llama más la atención de la gente? Es tu cara. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Crees que hoy era el Jailbert de Latinoamérica? Sí, aquí estamos. ¿Qué te parece el evento? ¿Te gusta? Muy bien. ¿Y qué haces como Jailbert de Latinoamérica? Pues hago exactamente eso. Hago el marketing de la marca, en Latinoamérica. ¡Qué bueno! ¿Tú te encargas también de la producción? De la producción y también de la coordinación de todo el evento. ¿Tú eres que venía a liberar y ahorita está tomando lo mismo que ella? Algo similar. Hola, ¿cómo estás? Otra vez con lentes y ahora... Pero estos son más transparentes. ¿Tú te han portado mejor anoche? Estos son los de medida. ¿Y es que tienen aumento? Es que esos modelos necesitan aumento. Reina, ahorita acabo recién de ponérmelos porque dije, oh no, ahí viene Erika y la canción. Oh no, ahí viene Erika. ¿Cómo estás, Erika? Ya sabes cómo se deletrea Sasque. Sasque. ¡No, no, no! ¡No! ¡No!